Miley se reunió con sus equipos técnicos y suspendió el viaje a Estados Unidos. El presidente electo suspendió el viaje para enfocarse en armar sus equipos de trabajo. La semana próxima la Asamblea Legislativa lo proclamará como presidente y a Victoria Villarroel vicepresidente de la nación. Luis Caputo iría a Economía y Ocampo se aleja del Banco Central. En las últimas horas trascendió que el especialista financiero Luis Caputo será el ministro de Economía a partir del 10 de diciembre próximo cuando asuma el presidente electo Javier Milley. Además trascendió que Damián Reidel ocupará el cargo de presidente del Banco Central, un lugar que iba a ocupar Emilio Ocampo. Bullrich vuelve a seguridad y crece la influencia de Macri en el armado del gobierno de Milley. La ex candidata a presidente de Juntos por el Cambio volverá a estar al frente de la cartera que ha ejercido entre 2015 y 2019. También este jueves se informó que Carolina Píparo no estará al frente de la ANSES tal como se había anunciado. Tras haberlo confirmado, Carolina Píparo no será la titular de la ANSES. La diputada había sido designada para encabezar la ANSES en la gestión de Javier Milley y finalmente no ocupará ese cargo. Las fuentes no explicaron los motivos por los cuales se dio marcha atrás con la designación ni tampoco dieron información sobre quién estará a cargo del organismo. Defensorías latinoamericanas califican la privatización de los medios públicos como un retroceso democrático. A través de un comunicado expresaron su rechazo a la amenaza del presidente electo sobre el destino de la televisión pública, radio nacional y la agencia TELAM. Constituye una regresión a los derechos de las audiencias y un repliegue para la participación ciudadana. Cuneo Libarona, futuro ministro de Justicia, se reunió con integrantes de la Corte. El abogado penalista mantuvo un encuentro con Horacio Rosati, Carlos Rosencratz, Juan Carlos Maclida y Ricardo Luis Lorenzetti en el marco de la transición hacia la asunción del nuevo gobierno. El encuentro fue informado oficialmente por el máximo tribunal que distribuyó una foto en la que se puede ver al próximo ministro con el presidente de la Corte, Horacio Rosati.